Aquí premiamos tu audiencia, gánate 500 dólares solamente compartiendo y comentando en los temas que analizamos en cada capítulo. Participan y ganan los comentarios que tengan más reacciones. La coronela Isabelita de los Santos habló y lo hizo en el sol de la mañana. La coronela es la que dirigía el canódromo justo hasta el momento en que se presentó allí Pablo Ulloa junto con periodistas a investigar lo que estaba ocurriendo en el canódromo. Ya sabemos que eso terminó en una tragedia. En un análisis anterior se planteó que Pablo Ulloa actuó mal, aunque le correspondía aquello por ley. Él no tenía que avisarle a nadie, según dice la ley de la Defensoría del Pueblo, pero era prudente que él fuera con una brigada. La misma ley que lo ampara establece en su artículo 25 que él puede requerir asistencia de cualquier organismo público. Esa asistencia o facultad de le hubiese permitido dirigirse al Ministerio de Interior y Policía o a la Policía Nacional y solicitarle una brigada. Cuando él llegase allí, con esa brigada, el tema del acceso se hubiese dado a través de una comunicación de militar a militar o de policía a policía. Pero salvado esto, o precisado esto, oigan lo que dice Isabelita. Hay que decir, dando el crédito al medio, que la información o la declaración la dio en el sol de la mañana. Ella dice, señores, oigan esto, ella dice que ella fue allí a, digamos, darle un stop a la mafia de las motocicletas. De que había personas o agencias que estaban, por así decir, en contubernio con algunos elementos allí y que estaban pidiendo entre 5 a 10 mil pesos para liberar una motocicleta. Interesante es que no habló del tema de vehículos, o sea, carros, jipetas, sino que habló de las motocicletas. Había una búsqueda allí para sacar una motocicleta luego de estar retenida. Y dice ella que fue nombrada hace ya casi un año en ese cargo y que a ella se le asignó como misión acabar con esa búsqueda. Que ella, y aquí es donde yo quiero que ustedes se centren, en lo que viene ahora. Que ella salte con eso, en buen dominicano, mucho después de que fuese allí el defensor del pueblo y que fuera a raíz del encontronazo que se dio con él y que luego terminó en su destitución. Que ella salte con eso, señores. De que ella estaba allí haciendo las cosas bien y de que ella fue a parar una búsqueda. Es una forma inteligentemente maliciosa de dejar en el colectivo la idea de que lo del defensor del pueblo fue una trama. Una trama para hacerla caer y sacarla de circulación porque ella se estaba oponiendo a una búsqueda. Esas declaraciones que hace ella son maquiavélicamente inteligentes porque sugieren algo que le quita aval, le quita fuerza, le resta total credibilidad a la presencia del defensor del pueblo. Si tú me dices a mí, y vean cómo funciona la lógica del dominicano de a pie. Si tú me dices a mí que tú estabas haciendo un trabajo ahí que afectaba intereses de una mafia y que de repente te quitan porque fue una persona haciendo un revolú, como dice ella, que fue una turba. Entonces, yo al escuchar eso, lo que puedo pensar es que tú me estás sugiriendo a mí que en verdad lo que ocurrió fue que tú fuiste víctima de una trama. No existe otra forma en la cual se puedan interpretar las declaraciones de la coronel Isabelita de los Santos. Es una oficial que tiene, según dice ella, más de 30 años en la Policía Nacional. Es así como tenemos que ver sus declaraciones. Y yo vuelvo a retomar algo que dije en otra plataforma. Aquí está el tema del canódromo. Y uno se pregunta cuál es el interés de repente en el canódromo. Y nosotros divulgamos también en otro análisis y lo reiteramos por acá el hecho de que hay un interés con los terrenos del canódromo. Se está armando una narrativa para justificar sacar el canódromo de ahí, cerrar eso. Pero yo agrego, yo agrego que es tiempo de que nosotros como ciudadanía aprovechemos este asunto, nos empoderemos y actuemos en contra de la retención ilegal de vehículos. Porque, vuelvo a recordar, ya en el año 2015, el Tribunal Constitucional falló en contra de eso. No, usted no puede quitarle un vehículo a una gente. Así de simple. Esto es, ¿dónde se cae el show? Estamos preparando algo sumamente, digamos, fresco para todos ustedes con el resto del staff. Gabriel Cordero y el equipo de ¿dónde se cae el show? Mientras tanto, estarán ustedes pendientes a estos análisis que hacemos desde las calles de República Dominicana. Me voy a permitir hacer una observación sobre el tema de Gaby de Stanglish. Pensando como dicen por ahí, como dicen los gringos out of the box, fuera del cuadro. Y yéndome un poco más allá de la demanda y entrando al aspecto privado. Pero, ya ella confirmó que hay una crisis en su relación, sea cual sea la naturaleza de la misma. Es algo que, por más que usted y yo especulemos, la verdad es que al final del día, ella y su pareja son quienes tienen la verdad. Saben exactamente lo que está ocurriendo. Ahora, fíjense en algo muy interesante que quiero compartir con la audiencia de ¿dónde se cae el show? Y es precisamente, en efecto, en este punto que voy a señalar, donde se cae el bendito show. Amén de la lista de amantes en cuestión, la falsa lista, como dice el abogado José Martín Espíritu, que es quien representa a Gaby de Stanglish, hay un tema, hay una crisis. Y miren aquí dónde está lo irónico. Si ellos habían tomado la decisión de separarse, señores, adivinen qué. Ahora, por una de dos razones, ellos están obligados a continuar juntos. Aquí voy. Razón número uno. Tienen que guardar las formas, porque si deciden separarse en este actual contexto, van a cometer un error, que entiendo, ellos lo saben. Porque separarse ahora, en caso de que fuese la decisión que ya ellos tomaron, no va a ser más que darle credibilidad al tema aquel de la falsa lista a la cual pretende atacar su abogado José Martín Espíritu, que va a ir detrás de las personas o colegas que supuestamente difundieron la bendita lista. Repito, si cometen el error de separarse ahora, le van a dar credibilidad a esa bendita lista. Ahora, punto número dos, que entiendo que no lo van a hacer. Punto número dos. Si ellos ya tenían la decisión de separarse, entonces ahora lo que va a obrar es que quizás se dio un shock interno en esa relación que propició una conmoción. Y a su vez, esa conmoción produjo una metanoía de dos que los sacudió y los hizo echar para atrás, reconsiderar el asunto y volver entonces a echar el pleito. En todo caso, ellos están obligados, en buen dominicano, a continuar para adelante con su relación. Pueden decidir, digamos, separarse en un año, etcétera, por aquello de guardar las formas. Y aquí entramos en un punto mucho más, digamos, complejo. Porque ese tema de guardar las formas no es un asunto tan superficial. No es un asunto que se limita a ellos dos. Es un asunto que nos compete a todos. Por aquello que se dice de que solo eres tú cuando estás solo. Y que tanto ella como él, en este caso, tendrán que tomar una decisión no basada en sus intereses personales, sino basada en el hecho de que tienen que guardar las formas de cara a un consenso social, que en este caso son los más los que se están dejando llevar por el morbo. Y aquí entramos a otro punto. Porque suele asociarse el morbo con cosas que no son necesariamente reales. Pero sobre todo, se suele asociar el morbo con cosas que conectan con lo visceral. Con cosas que conectan con lo emocional. Y fíjense que esta mañana venía leyendo a un psiquiatra español de nombre Pablo Malo. Curioso apellido. Y Pablo Malo hablaba precisamente en ese libro de los peligros de la moralidad en el siglo XXI. Y me dio una idea súper, súper, nítida, interesante. Que es que plantea que lo moral está más asociado con las cosas que nos producen asco. Literalmente hablando. Incluso en el libro de Levítico. En todos esos señalamientos que se hacen en torno al comportamiento ético de los judíos. Habla precisamente de cosas que nos causan repulsión. De cosas que nos causan eso que él llama asco. Entonces, ¿a qué viene todo esto? A que de cara a nosotros tenemos que hacer ese ejercicio también de lo moral, del comportamiento que se basa en la toma de decisiones. Por el hecho de que tenemos que compaginarnos, tenemos que hacer clic con lo que entiende el resto de la sociedad. Y lo digo porque si aquí tanto Gaby de Sangles como este muchacho, José Chavebe, habían determinado separarse y entendían que era lo mejor para ellos. Ahora entonces están obligados a tener que ceder en todo eso. Están obligados a postergar lo que en su fuero interno ellos entendían que era lo mejor. Porque tienen ahora que ceder, echar para atrás y guardar las formas. Y decía, y aquí voy a citar a un comentarista norteamericano que de vez en cuando escucho. Decía Colin Coher, un comentarista que sigo y lo escucho de vez en cuando. Que cuando tú tomas una decisión personal basada en el consenso social, basada en complacer a los demás. Esa decisión personal siempre va a terminar mal porque nunca te va a satisfacer, nunca te va a llenar como ser humano. Y ese es ahora el riesgo, el peligro real al que se enfrenta Gaby de Sangles. Oigan bien, el peligro real de esa muchacha ahora mismo no es el tema ni siquiera del rumor, de lo que se dice. De cuánto pudo afectarla. No es ni siquiera el tema de la demanda, porque ojo con algo. En esa demanda pudiesen salir cosas que ella no interesaba exponer a los demás. Porque ahora los demandados, algunos colegas, actuando a la defensiva. Y viéndose acorralados por aquello de que ella dijo que no iba a dar marcha atrás. Ojalá pueden hacer cosas que ella no espera. Pero ni siquiera eso es lo más preocupante. El peligro real de Gaby de Sangles es que si ella había determinado culminar esa relación y tiene ahora que verse obligada a postergar eso. El peligro real es que no se sienta bien, de que eso la impacte emocionalmente. Yo no la veo como una muchacha que tenga una resiliencia notable. No la veo como una muchacha que tenga una rectancia, por así decir. No lo sé, pero es lo que percibo. Puedo estar equivocado. Pero ese es el peligro real. El daño emocional que acarrea tomar una decisión, o más bien, postergar una decisión por aquello de quedar bien ante la sociedad. Si al final del día terminan separándose, será inevitable para ambos sentir que simplemente desperdiciaron un año de su vida por el simple hecho de querer guardar las formas. Esperen más contenidos como este en donde se cae el show desde las calles de Santo Domingo a Neu de Santos. Pero nuestros colaboradores y comentaristas habituales estarán de vuelta en donde se cae el show. Estamos organizando algo muy chévere para todos ustedes. Mientras tanto, no podíamos o no podía un servidor dejar de ver este tema farandulero tratando de darle un toque humano edificante de manera que todos nosotros podamos aprender un poco más allá del mero chisme y el morbo. ¿Cuál es la moraleja? Tenemos que aprender a tomar nuestras decisiones sobre la base de nuestra propia conveniencia en cuanto a lo emocional se refiere. Tenemos que pensar en nosotros mismos y no solamente en el consenso social. Les aseguro que así estaremos más cerca de la felicidad.